El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva, de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada, y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa, que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Yo no soy muy fan del sistema educativo, que se usa, no porque sea completamente malo, sino porque se encajona a una criatura que tiene que aprender en cierto tiempo y en cierto tiempo de duración y tiempo en el que está de edad, tiene que aprender cierto conocimiento y ciertas habilidades. Hasta hay esquemas. A tal, a tal edad, el niño debe desesperar. Y si una criatura se sale de este esquema ya, pues lo tachan de anormal, trastorno de atención, de retraso en el desarrollo. Repito, no es todo malo, pero puede ser muy alienante, muy enajenante, muy privativo. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Cada persona puede desarrollar habilidades diferentes y a diferentes edades. Hay niños que no aprenden luego a caminar y no por eso quiere decir que hay un retraso. O hay niños que aprenden a leer muy temprana edad y otros pueden tardarse. Pero viendo el lado positivo de todo este sistema, supuestamente en la primera infancia o en las, se le va enseñando ciertos elementos para que estos después sean profundizados. Voy a hablar, por ejemplo, del abecedario. Se les enseñan las vocales, se les enseñan las consonantes, se les enseñan las sílabas, se les enseñan las palabras, para que después él pueda leerlas y escribirlas. Y después a través de este proceso poderse meter, echar un clavado en el conocimiento. Los libros. Y todo esto ayuda a un desarrollo. Pero vamos a hacer el ejemplo, y también sucede, por ejemplo, con la otra área muy hermosa, que es las matemáticas. Se les enseña los números, luego los números positivos, negativos, luego la suma, la resta, la multiplicación, la división, luego los quebrados, luego raíz cuadrada, luego viene ya más complejo la trigonometría, el álgebra, cálculo, y bueno, todas estas situaciones. Pero vamos a suponer que un maestro en la primaria enseña mal, y dice que de repente, o bueno, se le enseña bien las vocales a un niño, y de repente viene otro maestro y dice, ¿sabes qué? Las vocales son B, C, D, F y G. Pues, o sea, ¿cuál sería el conflicto ahí? Pues, obviamente el niño va a ver un cortocircuito, ¿a quién le voy a creer? En un sistema bien estructurado, bien realizado, bueno, se enseña lo básico, para después de eso básico se va profundizando, se va profundizando, hasta que se puede llegar a un conocimiento, no sé, de una maestría, un doctorado, o sin títulos, pero con una profundidad propia de que va teniendo la persona en su interés personal de lectura, de aprendizaje. Esto, pues, esto da la certeza que lo que estoy aprendiendo, pues no cambia. No es, este número vale ahorita uno, pero pues después va a cambiar de valor. No, son verdades que no cambian. El agua es H2O. Y así, conocimientos que nos ayudan a ir creciendo. Esto en el área de la ciencia, pues, gracias a la ciencia, que al final de cuentas, cómo podemos reducir la ciencia, es la capacidad de poder repetir un fenómeno para estudiarlo. Y entonces ya decimos, se puede hacer ciencia, conocimiento, para poder ver el desarrollo de todo ese fenómeno y estudiarlo. Le pongo elementos nuevos, le quito elementos para ver cómo reacciona, y lo estoy estudiando. Lo mismo a veces se quiso hacer o se ha hecho con el comportamiento humano. Comportamiento humano se trata de estudiar. Pero imagínate cuántos billones de seres humanos han pasado por toda la Tierra. Y no somos iguales. Somos únicos, irrepetibles. Entonces, claro, hay patrones, hay criterios que nos ayudan a decir, no, pues, este es más o menos así. O no sé si les ha pasado a ustedes, a lo mejor, sí, por su experiencia de vida. Conoces a alguien y dices, esta persona tiene, o sea, yo conozco este carácter, o veo la manera como es, ¿por qué? Porque me ha tocado verlo y puede ser un peligro porque los encajonamos. Pero te das una idea, tal vez, de cómo puede ser esta persona, por ciertas características que has visto en otras. A veces te puede fallar. No es una ley científica ni matemática ese aspecto. Entonces, es mucho más complejo el comportamiento humano. Es mucho más difícil. Pero tiene su ciencia, tiene su aprendizaje. Yo estoy fascinado, y lo he comentado, y lo sigo comentando, un libro que estoy leyendo de una doctora que hace un análisis tan interesante, por ejemplo, de la depresión y de otras enfermedades, que cambia conceptos que yo aprendí en la universidad, que yo aprendí en la carrera de medicina, en donde toda situación, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, que, pues, cuando no se puede hacerlo, luego los mandamos con el psiquiatra, y el psiquiatra empieza con antidepresivos y todo esto, y ella, a través de todo un estudio con documentos científicos, hace ver que muchos de estos problemas pueden ser por intoxicación del cerebro, por alimentos, o por lo que nos rodea. Y esto es fascinante, entonces te cambia. Ese es lo interesante de la ciencia. Que puedes tener una verdad, pero no es absoluta. Con un conocimiento que te permite poder cambiarlo. Pero, repito, en el comportamiento humano es mucho más complejo. Pero ya a nivel moral, la moral, es algo que se rige en base a un principio universal, al menos para nosotros, que tratamos de seguir a Dios. Esa moral no puede cambiar. No es un sí y luego un no. Como lo estamos viendo ahora, con esta cultura de la ideología y todo eso, que yo les digo que este tipo de acciones, este tipo de intervenciones en la vida de las personas, se están presentando, se están presentando, aunque no lo digan abiertamente, pero se están presentando como salvadores de Dios, los correctores de Dios, los que le están enseñando a Dios, porque Dios se equivocó, porque Dios no creó solamente dos géneros, sino creó muchísimos más. Entonces, Pablo, en su primera carta, en su carta, en la segunda carta a los corintios, está hablando precisamente de un elemento muy interesante, que es sí, sí, no, no. Y que, ¿por qué Pablo lo está diciendo? Porque Pablo, como todos nosotros, pues hacemos proyectos, hacemos planes, y esos planes no siempre se dan cuando y como queremos, pero Pablo presenta un estándar muy interesante, un estándar que tiene que seguir para nosotros una manera de vivir. Estamos leyendo la carta de Pablo a los corintios, la segunda carta, capítulo primero, y es del versículo 18 al 22, pero leer una carta, un segmento, obviamente se saca muchísima enseñanza, y así es como en la liturgia, en la hora de la misa, se escogen fragmentos de la Biblia, para nosotros profundizarla. Pero yo los incito, yo los invito a que no se queden con eso, eso es lo mínimo, lo ideal sería ustedes que al menos leyeran, y si quieren ir más allá, leer el texto dentro del contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Por qué Pablo está escribiendo esto? ¿Para qué? Para que precisamente podamos entender que lo que es A, B, C, sigue siendo A, B, C. No estoy hablando de un conocimiento humano, estoy hablando de un conocimiento divino. Dios no cambia, Dios no dice ahorita sí y luego no, o luego no y luego sí. Eso es fundamental que lo entendamos, porque nos da una certeza que Dios sigue siendo el mismo que me ama, y que no hay algo que yo haya hecho para que Dios me deje de amar. Claro, si me pide que cambie, que luche, porque muchas veces le atribuimos a Dios el enojo o el rechazo por mi pecado. Una cosa es que yo me sienta culpable y que me dé vergüenza, y otra cosa es que Dios, ay, chiquito, ahora sí me colmaste la... Cuando a veces las mamás toman esas actitudes con los hijos, dices, es que ya me colmaste la paciencia, ya no te aguanto, vete con tu padre, ve, ve, ve. Cosa que oímos frecuentemente. Entonces, Pablo está hablando de estos elementos porque está escribiendo a esta comunidad y en un saludo muy hermoso que hace Pablo, da el contexto de lo que está diciendo. Fíjense lo que dice, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. O sea, que Dios consuela. No consuela sí y luego consuela no. Dios siempre consuela, siempre. Que no sepamos, que no lo veamos. Y que no lo comprendamos, es otra cosa. Entonces, esto dice Pablo, Dios Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar en Dios? Y más en esas situaciones, algo que en Dios es constante, su consuelo. ¿Para qué me sirve ser consuela? Bueno, pues, para levantarme y no cortarme las venas con un plátano, ni caer en la depresión, ni en el rechazo, ni en la ira. No. O sea, tengo que enfrentar la bronca que estoy viviendo, sí. Pero con el consuelo de Dios. ¿Y cuál es el consuelo de Dios? No como el que hace papá o mamá y a veces, no te preocupes, yo lo resuelvo, hijo. No. El consuelo es que está con nosotros y que nos da fuerza para poder cargar, soportar y caminar en medio de esa tribulación. Algunas veces, sí viene el consuelo de la solución del problema, pero es un consuelo más grande. Dice entonces, que nos consuelen toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación. Mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, si Dios es constante en el consuelo, ¿qué tengo que hacer yo con los demás? Consolar. Pero si yo no soy, si yo no me dejo consolar por Dios, ¿en qué voy a caer? ¿En la desconsolación o en la desesperación? ¿En la tristeza? ¿Y por qué se da eso? Porque no confío en Dios. Porque yo estoy esperando de Dios la solución a lo que yo quiero. Pero no estás entendiendo que tienes que pasar por mucho. Algunas veces, por nuestras propias miserias. Otras veces, por las miserias de los demás. Entonces, mediante el consuelo que nosotros somos consolados por Dios. pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también por Cristo nuestra consolación. A mayor conflicto, mayor consuelo. Esto es una verdad eterna. Entiéndanlo. A mayor conflicto, mayor consuelo. Si no lo estoy experimentando, es porque no estoy en esa sintonía. No estoy entendiendo. No he crecido verdaderamente en esa fe en Dios. No son palabras mías. Es palabra de Dios. Es lo que Pablo está enseñando a esta comunidad. Y esto es el puro saludo. No crean que todavía se está metiendo. Es el puro saludo de Pablo. Y dice, pues así como abunda en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. O sea, Pablo está manifestando. ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿La solución a los problemas? No. El consuelo que recibe. ¿Cuál es el consuelo? Lo vamos a ver al final de nuestro texto. Pero ya lo dice. La esperanza. La esperanza de Cristo. Bueno, si somos atribulados, los somos para el consuelo vuestro. ¿Qué os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos? Entonces, mi consuelo, digo, mi sufrimiento sirve de consuelo para otros. ¿Cómo? Ahí me la marajea un poquito confuso Pablo. Si yo estoy sufriendo, ¿cómo puede servir de consuelo a otro? Muy simple. Porque yo lo ofrezco. Esto, y eso es lo que hace Pablo por esta comunidad. Y lo hace por, por todas las comunidades que tiene, que ha formado. El sufrimiento que padece, lo ofrece como consolación a Dios, a Dios por su pueblo, o sea, por las iglesias, por esas comunidades que ha ido formando. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si soy atribulado, o sea, mi, mi, mi tribulación no es en vano. Mi tribulación es germen, es semilla, es abono de consuelo para los demás. es lo que se llama el martirio, el ofrecimiento, que es lo que vivimos en la Santa Misa. Es ese consuelo de lo que Cristo ofreció por nosotros. Claro, no hay mayor consuelo que el de Cristo, pero nosotros ponemos nuestro granito de arena en eso. Pablo sufre, Pablo padece y lo ofrece como consuelo y fortaleza para sus hijos espirituales. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Y si somos consolados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. O sea, es un sí continuo de Pablo porque está imitando a Cristo, a Dios, que es un sí continuo. Dice, si padezco, es para consuelo de ustedes. Si soy consolado, es para consuelo para ustedes. Esa es la coherencia que no cambia de un buen cristiano. El problema con nosotros como cristianos es que de repente decimos sí, pero luego no. Luego no. Y luego dice mi mamá que siempre sí. Como yo decía en el programa, a veces en México, en algunos lugares, o al menos para justificarse, ¿no? De que siempre no, pero no quieres echarte la culpa, pues dice mi mamá que no me dejó permiso, que siempre no. ¿sí? Y este, incluso aquí llegaba algún fraile decía, padre, ¿verdad que no me da permiso de ir? No, no me da, no le doy permiso. El padre no me dio permiso. ¿Sí? O sea, no hay esa, esa, esa consistencia. Pero es fascinante esto. Si soy atribulado, lo soy para tu consuelo. Y salvación, consuelo y la más parte más importante es salvación. Y si soy consolado, lo soy para tu consuelo y para qué soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Entonces, mi sufrimiento y mi consuelo es para ti consuelo y está para ti también fortaleza. Es lo que Pablo está escribiendo en esta carta a sus hijos espirituales. Es firme nuestra esperanza. Otra vez viene este planteamiento. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que nuestra esperanza no es firme. Porque a veces espero algo en primera que Dios no me lo ha prometido. Yo espero sacarme la lotería. Yo espero cambiar de marido. Yo espero que me cure yo espero o sea yo pido pero si me quedo esperando algo que no se me da pues es cuando caigo en la desesperación en el enojo en la tristeza en el reclamo a Dios. Lo que Dios me ha prometido es su consuelo y la vida eterna. La fuerza necesaria para para poder sostenernos. Bueno es firme es firme nuestra esperanza respecto de vosotros pues sabemos que como sois solidarios con nosotros en los sufrimientos así lo seréis también en la consolación. Qué hermoso es cuando encuentras un cristiano que se mantiene firme en el dolor y se encuentra contigo y que estás padeciendo y que tú lo ves y se unen y fortalecidos los dos se mantienen se sostienen por eso es importante la vida comunitaria. Hoy halló a un padre dando una conferencia sobre exorcismo y me llamó mucho la atención es un padre de de la iglesia oriental pero que tiene su iglesia en Whiskey Lucan un abad me fascinó lo que decía él decía que la vida comunitaria al menos los que tenemos este privilegio pero también está la vida de familia decía algo que me llamó así como que dijo esto había un hermano religioso que pues estaba en tentación muy fuerte muy fuerte y era una tentación en la carne de de una situación así y lo compartió con otro hermano y le dice sabes que no aguanto lo siento voy a ir para y el otro le dice si yo te acompaño entonces dice vosotros que vas a ser cómplice no y era precisamente para acompañarlo para no dejarlo caer para no dejarlo caer porque él mismo tenía sus propias tentaciones y pruebas entonces cuando una familia se vuelve un campo de batalla ya se está perdiendo todo cuando una comunidad religiosa ve caer a uno y se le echan todos encima ahí hay un serio problema cuando en un grupo parroquial en un movimiento etcétera en todas estas actividades que se realizan dentro de la iglesia en lugar de consolarnos en lugar de levantarnos y si cometió un pecado esta hermana este hermano este esposo esta esposa este amigo este miembro de mi comunidad que hacemos como llenas desgarramos y empezamos a decir y es que si y eso yo lo he vivido es es sumamente doloroso y es desgastante y es es horrible porque luego te lo hacen y dice el que me la hace me la paga porque luego tú caes en lo mismo te vuelves llena de todos aquellos que han caído porque hemos perdido ese consuelo y más cuando en tu alrededor ya no hay consuelo dice el refrán la burra no era arisca quien la hizo los palos pero ¿por qué? porque perdió el consuelo de Dios perdió la esperanza en Dios y terminó arisca a los demás llena en el sentido de ese depredador ese carnívoro ese que se alimenta de cadáveres y cuántos cadáveres hemos encontrado en nuestro caminar y que empezamos a comerlos a destrozarlos y lo más triste que en comunidades en dentro de la iglesia lo puedo entender en lugares donde no se conoce a Cristo no se conoce la verdad lo triste es cuando nosotros es Pablo lo que está lo que está hablando ¿no? bueno dice más adelante pues no queremos que lo ignoren hermanos la tribulación sufrida aquí Pablo está hablando de lo que él padeció la tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo por encima de nuestras fuerzas siempre vemos a Pablo así como que bien Juan Camanei que no Pablo se presenta con su humanidad y con una humildad decir he tenido momentos de crisis en la misa del domingo yo les hablaba de que a veces nos desesperamos ¿cuánto tiempo tienes con el problema que vienes cargando? un año y les preguntaba a la gente a ver ¿quién tiene de cinco años para abajo cargando un problema que ya no aguanta? ¿cuántos tienen de diez para abajo? ¿cuántos tienen de quince? y el máximo era creo que treinta y le decía ¿cuánto duró Abraham esperando para poder ser papá? cien años y tú te quejas de un par de años ¿cuál era la diferencia? Abraham esperó confiado y cuando yo no espero confiado en medio de la tribulación la promesa no de que no voy a sufrir no de que se va a solucionar la promesa de Dios me sostiene pero cuando no me sostiene no me acuerdo ¿quién dijo esto? un filósofo el hombre es el lobo del hombre o sea se ataca y se ataca y se ataca se ve y no y esta vieja y no que este que ya dijo que no dijo ¿por qué lo dijo? ¿cuándo lo dijo? ¿cómo lo dijo? no queremos que lo ignoréis hermanos la tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo por encima de nuestras fuerzas que perdimos la esperanza de conservar la vida no la vida eterna la vida humana que todos tenemos ¿quién se quiere morir para matarlo ahorita? yo creo que nadie ¿verdad? todos tenemos el deseo de vivir y Pablo llega un momento pues ya me tocó morir ya me van a matar porque Pablo muchas veces estuvo en esas circunstancias dice pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos ¿en qué está mi confianza? en que pase lo que pase voy a resucitar porque no hay mal que dure mil años y luego lo que le agrega ni tonto que los aguante ¿no? pero el que no es tonto sino el que es creyente aguanta ¿por qué? porque espera algo más pero si yo no tengo esa relación íntima con Cristo pues por eso caigo en la desesperación la relación con Cristo la de Cristo conmigo no cambia la mía con Cristo cambia Cristo siempre está ahí Cristo siempre me ama siempre me perdona siempre cuando me arrepienta pero no es cambia el que cambio soy yo de repente tengo problemas y voy a la iglesia voy con el padrecito porque traigo una bronca pero no es Cristo mi esperanza no es mi alimento no es mi consuelo dice pues hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de la muerte para que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos porque me vuelvo el lobo de mi hermano o de mi hermana porque he perdido de vista la esperanza de la vida eterna y quiero hacer justicia por mi propia mano y a veces no es justicia es venganza o es simplemente depredador que soy ¿por qué? porque traigo todas estas situaciones él nos libró de tan mortal peligro y nos librará en él esperamos que nos seguirá librando aquí se entiende de la muerte temporal porque va a llegar un momento en donde Pablo va a hablar y dice pues ya llegó mi hora pero no tiene miedo bueno si colaboráis también vosotros con la dice perdón él nos libró de tan mortal peligro y nos librará en él esperamos que nos seguirá librando si colaboráis también vosotros si no si colaboráis también vosotros con la oración en favor nuestro para que la gracia obtenida por intervención de muchos sea para muchos agradecida en nuestro nombre o sea aquí Pablo está agradeciendo la oración que han hecho por él en medio de su tribulación el poder de la oración dice con el motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia de que no hemos nos hemos de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto de vosotros con la sencillez y sinceridad que viene de Dios o sea Pablo está haciendo una apología diciendo mi consuelo es que he tratado de vivir agradando a Dios en medio del mundo y especialmente en medio de ustedes agradando a Dios luego dice y no con sabiduría carnal sino con la gracia de Dios pues no no os escribimos otra cosa que lo que lees y comprendéis y espero comprenderéis plenamente o sea está hablando del evangelio de la palabra de Dios del mensaje de Cristo como ya nos habéis comprendido en parte que somos nosotros el motivo de vuestro orgullo lo mismo que vosotros seréis el nuestro en el día de nuestro Señor Jesucristo con este convencimiento y aquí viene el pero de todo lo que es nuestro texto todavía no entro en el texto quise explicar esto para entender el texto dice con este convencimiento quería ir yo primero a vosotros a fin de procuraros una segunda gracia y pasando por vosotros ir a Macedonia y luego regresar de Macedonia a donde ustedes y ser encaminado por ustedes hacia Judea Pablo presenta su itinerario al proponerme esto obre con ligereza o se inspiraba mis proyectos en la carne de forma que se daba en mi el si y luego el no que es todo esto es lo que viene antes de nuestro texto entonces Pablo dice yo tengo este esquema pum 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 tres por ocho tomo el avión me voy acá compro saco la visa saco todo para poder cruzar frontera claro no es así pero estoy bromeando para poder llegar con ustedes de ahí me voy a ir a visitar a los otros en Macedonia luego me regreso y ustedes de ahí me llevan a Judea y presenta aquí Pablo como si tuviera un doble pensamiento no sabes que dice mi mamá que siempre no aquí Pablo está presentando que él propone algo pero quien lo decide es Dios no él y es algo bueno ir a visitar a los de Corinto luego Macedonia incluirlos en ese viaje hacia Judea entonces este es el versículo 17 al proponerme esto obré con ligereza o sea es mi deseo humano es mi deseo en la carne es mi razonamiento no es desde la voluntad de Dios que estoy haciendo esto por eso no fui porque es Dios y lo va a decir o se inspiraban mis proyectos en la carne de forma que se daba en mí el sí y el no y aquí es cuando empieza nuestro texto por la fidelidad de Dios que la palabra que les dirigimos no es sí y luego no esto sirve de discernimiento para un buen predicador y para que ustedes no se dejen engañar porque empecé con todo esto de la escuela porque un buen maestro no enseña verdades que no sean comprobadas cuando viene un predicador o una persona que pretende enseñar algo de Dios que antes se decía esto y ahora se dice esto otro ya no es de Dios por eso Pablo está diciendo por fidelidad de Dios por la fidelidad de Dios que la palabra que les dirigimos no es sí y no no es que lo que esté decidiendo yo es por mi humana voluntad sino por la voluntad de Dios cuando un predicador está hablando cosas que no son de Dios que son contrarias como ahora se quiere que la iglesia predique y acepte la ideología del género no es contrario no es que Dios se equivocó como tampoco es de cristianos juzgar criticar señalar destrozar al otro eso no es no es que las cosas hayan cambiado no cambia es un principio siempre la caridad la verdad por delante pero con caridad con la caridad de frente dice porque el hijo de Dios Cristo Jesús a quien nos predicamos Silvano Timoteo y yo no fue sí y no en él no hubo más que un sí porque Pablo está diciendo esto para decir mi vida está fundamentada en el sí de Cristo en el cumplimiento del plan de Dios en mí pero para que esto se cumpla yo tengo que ser coherente en el sí constante a la voluntad de Dios y en el no constante a mi humana voluntad a lo que yo quiero y esto es doloroso y es difícil comprenderlo mucho más vivirlo pero es el único camino o el camino que Dios nos traza o nos pide dice pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él por eso decimos por él amén todo el antiguo testamento todo el antiguo testamento habla de Cristo y muchas de esas son promesas que en Cristo se cumple imagínate que Cristo hubiera dicho sabes que esto sí y esto no no en Cristo todas las promesas que se refieren a él se cumplen en él todas porque él continuó siendo fiel a la voluntad del Padre y eso es lo que Pablo está diciendo yo quiero ser fiel estoy siendo fiel a la voluntad por eso mi actitud de no ir no es porque siempre no me cansé no quiero me caí en gordo no es guiado siempre por la voluntad de Dios por el deseo de Dios y ese es el plan de todo buen cristiano que nuestra vida sea guiada por un sí a la voluntad de Dios y un no a mi humana voluntad no cambiar no de repente si no pues que yo estoy predicando algo y de repente predico otra cosa que se contrapone ya no es o estoy viviendo una cosa y luego estoy viviendo ya no es o estoy diciendo esto es iba a decir una cosa que bueno esto es lo que Dios quiere de de esta familia o de esta comunidad no vamos a cambiarlo porque ahora es diferente no no es un sí y un no después dice pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él y por eso decimos por él amén o sea así sea a la gloria de Dios es Dios el que nos conforta otra vez juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el espíritu en nuestros corazones aquí quiero usar la imagen del matrimonio cuando en el matrimonio católico se entregan las arras y que dice el esposo toma estas arras en señal de que no faltará lo indispensable en nuestro hogar o sea las arras son promesas el anillo son promesas lo que hacen en el matrimonio son promesas prometo serte fiel en lo prospero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte hasta que la otra no se pare la otra es la muerte no la vecina entonces aquí la cuestión es yo confío en la promesa de Dios si yo confío en la promesa de Dios mi sí será sí cuando tiene que ser sí y mi no cuando es no en función de la divina voluntad no en función de mi querer no en función que me caiga gorda esta vieja que está aquí lleno no la soporto no sino en función de la caridad del amor y de la verdad que se tiene que dar Él es Dios que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el espíritu de vuestros corazones esto es nada más la primera lectura si me meto en el evangelio híjole no ya no me voy a meter mucho pero nada más quiero terminar con esto si me lo permiten Jesús les dice a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas por eso en Jesús es el sí de la ley y de los profetas porque la divina trinidad la santísima trinidad son tres personas con una sola voluntad esa es la familia perfecta no es aquí se callan porque yo soy el papá no es que yo soy la mamá no los hijos como lo que compartía de esta pobre jovencita que me dio lástima y un poco de risa demandó a sus papás porque no le pidieron permiso para tenerla y está demandando a los papás que la tienen que mantener toda su vida por qué porque no le pidieron su consentimiento para que ella naciera a ese grado se está llegando y metió la demanda y un juez le dijo que sí pero los papás metieron contra demanda y le dice el juez ponte a trabajar o sea deja de tonterías ponte a trabajar deja de hacerte tonta entonces en el planteamiento del evangelio vemos precisamente como Jesús no es más que la prolongación del sí y una criatura hermosa que tenemos hasta hay un canto y hay un libro creo que es del padre Ignacio Larrañaga que dice el sí de María fue sí de María cuando lo tuvo el sí de María cuando tuvo que pues quien le va a decir a José el sí de María no empezó ok le voy a decir que sí pero y quien va a hablar con mi marido el sí de María cuando tuvo que salir huyendo el sí de María cuando tuvo que regresar el sí de María cuando su hijo empieza a predicar el sí de María cuando escucha las cosas que están hablando de Jesús el sí de María cuando lo apresan cuando lo flagelan cuando lo ve destrozado el sí de María cuando lo ve muerto y el sí de María cuando resucita un sí a la voluntad de Dios eso es el planteamiento para nosotros por eso dice Jesús no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlo sino a darles plenitud o sea que se cumpla es el sí yo les aseguro que antes acabará ay perdón ay perdón me fui me fui de otro día bueno pero al fin de cuentas es palabra de Dios estoy hablando perdón de Mateo dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ustedes también queda ustedes son la sal de la tierra ¿qué significa ser la sal? el sí y cuando te conviertes en sol en no ¿qué pasa? pierdes su sabor ya no sirves no sirves en el plan de Dios pero Dios te da la oportunidad arrepiéntate échale ganas confiésate levántate y échale ganas ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo o sea sean sí cuando es sí y no cuando es no no a lo que ustedes quieren no a lo que ustedes buscan sino a lo que Dios pide y renunciar a nosotros para ser sal para ser luz ser consuelo como decía Pablo de ustedes y en mi ser luz en mi ser sal también voy a ser fuerza y voy a ayudar ustedes son la sal la luz del mundo perdón ustedes son la sal de la tierra si la sal se vuelve insípida ¿con qué se le devolverá el sabor? ya no sirve para nada se tira a la calle para que la pise la gente esto aunque nos pasa mientras tengamos vida podemos retomar el camino y decir sí ¿cuándo ya no vamos a funcionar? cuando hayamos muerto ahí sí ya no se te puede devolver el sabor ya no puedes decir sabes que Dios bueno siempre sí no chato ya se te acabó el tiempo no puedes por eso no desperdicimos el tiempo desgarrándonos los unos a los otros juzgando a mí me encantó el ejemplo de esos dos frailes que van uno acompañando al otro para que no peque y si pecaba decía este padre lo ayudaba a levantar hay personas yo uso una imagen muy sencilla imagínate que alguien se cayó tú lo quieres ayudar levantar le das la mano lo empiezas a jalar pero le pones el pie en el pescuezo y lo estás jalando dice que para levantarlo pero lo estás ahorcando hay una gran diferencia eso es cuando nosotros hacemos leña del árbol caído nuestra conducta cristiana no puede ser sí y de repente no o no y de repente sí tenemos que ser coherentes que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres para que viendo las buenas obras que ustedes hacen den gloria a su padre que está en los cielos vamos a hacer un momento de silencio que nos dijo hoy esta palabra y a quien nos invita esta palabra que hoy se nos ha proclamado y predicado que la luz que la luz